Mano dura con la inseguridad y mano extendida con las víctimas de los atracos. Voy a ser el guardaespaldas del ciudadano y el carcelero de los violentos. Voy a desarmar a ladrones, sicarios y extorsionistas. Y voy a identificar a quienes los amañan. Estoy seguro de que la gran mayoría de los bumangueses piensan como yo. Cualquiera que ataque y robe a su propia gente, sea de donde sea, donde haya nacido, no merece misericordia ni contemplación. Ser pa' la gente significa defender a mi gente. Eso es lo que haré. Ser pa' la gente. Ser pa' la gente.